Hola amigos como estan bienvenidos a otro video mas de engranes y partes y pues aqui lo que ven que tengo ahi desmontado el panel de la puerta estoy trabajando en un civic creo que es 2015 de las ediciones clasicas 2015 pues el problema de aqui y un tip para aquellos que pues les voy a mostrar ok este espejo verdad lleva camara pues el cliente tuvo un accidente y pues no puede conseguir este que lleva camara como pueden ver pues donde lo llevo pues cortaron los cables si esto era el plug original pues si se pudiera pero igual habría que cambiar esta base y por cuestiones de estetica casi nunca quedan bien ademas rompio rompio esto de aqui adentro que agarra el alma de metal que hace que no se mueva tu espejo asi es que les voy a mostrar algo ok ok entonces yo aqui ya tengo mi setup de los cables que van a este conector verdad a este conector como sabemos lleva camara aqui tengo tres cables que vienen del espejo verdad tres cables que tienen del espejo y pues aqui tengo tres tips o probadores de voltaje con pinchos asi es que como pasar un cable como pasar un espejo que no tiene camara y que no hay mucho mucho como decirle y que el plug tiene bastantes cables pues basicamente lo que vas a hacer va a ser encontrar cada cable que para el caso de la movilidad de este espejo son tres entonces vamos a encontrar tres cables de ese plug pero este plug no trae solamente tres tres cables sino que trae como pueden ver trae seis siete ocho nueve cables entonces lo que hice aqui para ver que cable tenia voltaje verdad recuerden que mientras la camara no funcione no habrá voltaje en ese conector pero cuando ustedes quieren que el espejo trabaje si va a llegar voltaje a este conector entonces lo que hacemos es con una con un test o con un probador de voltaje verdad lo que vamos a hacer va a ser irnos al conector de aqui y probar ahi como pueden ver esta todo en negativo entonces lo que hice que fue verdad practicamente eh fui testeando aqui obviamente ponia el probador aqui donde estan las puntas estas verdad y iba moviendo eh aqui tengo seteado el espejo para el lado del pasajero y pues iba moviendo aqui izquierda derecha de arriba abajo entonces tenia que estos tres cables tienen voltaje verdad obviamente de los otros cables no voy a tener voltaje porque solo se van a activar cuando la cámara decida hacerlo entonces aqui estan ya los tres cables que tenia voltaje verdad cada vez que tu presionas arriba abajo izquierda derecha en cada una de las tres sesiones que se hicieron aqui pues encontre que este este y este cable tenian voltaje cuando yo manipulaba el espejo de ahi los demas no tenian nada de voltaje cuando se hacía esa manipulacion ok ahora les muestro algo verdad ahora de esos tres cables yo exactamente no se cual es la posicion de estos pero no hay problema porque porque teniendo esos tres cables yo no se cual es el orden de los tres cables osea valga decir yo no se cual es el cable que domina arriba abajo izquierda o derecha entonces lo que hice fue colocar esos tres cables donde van las tres señales verdad para estos tres para este conector de estos tres cables ahora lo puedes poner amarillo en medio verde donde esta el amarillo azul donde esta el azul y asi puedes intercambiar todas estas todas estas lineas las puedes ir intercambiando aqui no te preocupes no se va a quemar nada del espejo porque eh aunque si son 12 voltios pero la funcion de aqui es que manda señal verdad como pudiste ver si yo toco ahorita todas tienen negativo aqui voy a tocar negativo 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 y negativo ok las tres lineas tienen negativo entonces yo puedo cambiarlas valga decir pongamos la numero uno dos tres voy a poner tres dos uno dos tres uno dos uno tres hasta que pueda lograr que el espejo se mueva como yo lo deseo en este caso en este caso yo quiero yo encontre que ese era el patrón o el orden de los cables ahora quiero que observe si yo presiono arriba desde el mando el espejo buscará hacia arriba si yo presiono hacia abajo el espejo buscará hacia abajo si presiono a la izquierda el espejo buscará a la izquierda y si presiono a la derecha el espejo buscará a la derecha ok ok entonces que ya tengo los tres cables verdad ya tengo los tres cables del conector aquel a este podemos decir que ya hicimos el injerto de poner el espejo que no tiene cámara a la puerta de este vehículo así es que un tipo importante lo que necesitan nada más es en cuestión de espejos verdad bueno para Civic que es lo que estamos viendo ahora pues a veces nos dificulta conseguir un espejo o un espejo que sea con cámara y ya saben la alineación y todo eso y después puedes hacerlo así pero eh ya que el cliente quería uno que no tuviera cámara pues obviamente casi no se utiliza la cámara recuerden la vieja escuela para eso está el espejo no digo que no es importante tenerla es un plus que le agrega el auto pero realmente utilizamos nosotros más el espejo para poder dirigirnos verdad así es que esa es la conversión que hice de un block eh que un block de un espejo que lleva cámara a un espejo que no lleva cámara entonces lo voy a instalar eh lo voy a hacer la conexión obviamente la conexión que voy a hacer no va a ser removiendo el block porque si el cliente lo vende o algo así o pasa otra vez con el espejo puede conseguir el espejo verdad puede conseguir el espejo con cámara más adelante pues solo se reemplazará el espejo y pues se pondrá el otro con el mismo conector eso sería todo prácticamente eh preguntas que pudieran ser como sabías que esos cables eran como ya lo explique vas probando con un probador o con un test light yo tengo ese power pro eh vas probando cada vez que tu mueves arriba, abajo, izquierda, derecha en en el en el patrón para poder poner eh la visualización del espejo si lo quieres arriba, abajo, derecha, izquierda y pues cada vez que tu presionas fíjate bien nada más en los cables que le llega voltaje porque cuando tu presionas verás que habrá un voltaje y te lo indicará ya sea con la luz o con un pitido dependiendo del test light que tengas o el eh como se dice esto el el multímetro te indicará que hay 12 voltios mientras tu presionas ahora lo único que quedaría por ver es nada más eh colocar en secuencia correcta los conectores verdad así quitándolos metiéndolos quitándolos metiéndolos hasta que te de la combinación correcta de que tu espejo trabaje recuerden es para este tipo de espejo verdad y esencialmente para este vehículo que perdió el el espejo con cámara así es que yo hago aquí la cablería nada más y después les muestro como quedó esto y el funcionamiento del espejo ya colocado muy bien amigos ya tengo lista aquí la conexión verdad de las conversiones de las de los espejos así es que ya aquí solo me falta instalar el espejo ponerle esos tres tornillos diez y pues ya podrá trabajar bien lo que es el espejo así es que por si algún día simplemente lo consigue solamente se eliminan estos cables y se puede seguir usando el conector y de igual forma este se quita y se puede seguir utilizando en otro vehículo que sea civil verdad entonces eso sería todo ya para finalizar el video y pues la muestra de que quedó bien pues viene ahora ok amigos entonces aquí está nuestro control para el espejo y si yo digo derecha derecha si yo digo izquierda izquierda si yo digo abajo abajo la conversión fue finalmente hecha así es que ya no nos preocupamos por la la cámara que tenía el vehículo el cliente estará ahora contento porque se le pudo poner ese espejo y pues cuando lo consiga pues solo se cambia y se quita la conexión nada más verdad si yo puedo hacerlo tú también puedes hacerlo así es que suscríbete que me ayudas un montón y muy pronto más videos así de electrónica dentro de la mecánica